Bernal demandará a periodista Sebastián Navarraez, por señalamientos irresponsables, el coordinador nacional de los CLAPI, protector, del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció que tomaría acciones penales contra la periodista Sebastián Navarraez, para que ella responda por los señalamientos irresponsables hechos a través de una página web. Durante una rueda de prensa, Bernal alertó que desde Caracas se están generando opiniones, sin ningún fundamento, y a su juicio, lo que se quiere es tratar de opacar un procedimiento, que calificó de «transparente», y que buscan «colocarle visos y dejar rendijas» para señalar que se negocia con los carros o que la acción contra las mafias no es transparente. Una publicación compartida por Fogón Informativo, arroba Fogón Informativo, el 26 de julio de 2018 a las 4 y 7 PDT 300171730J Poliedro Freddy Bernal Foto Alejandro Cremades 26 de julio de 2018, Foto, Alejandro CRMADS ARCHIV o el estímulo arroba el estímulo Freddy Bernal, RULET o de unidades, S.E.B.A.S.T.I.A.N.A. Barraez. Táchira, el coordinador nacional de los CLAPI, protector, del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció que tomaría acciones penales contra la periodista Sebastián Navarraez para que ella responda por los señalamientos irresponsables hechos a través de una página web. Durante una rueda de prensa, Bernal alertó que desde Caracas se están generando opiniones sin ningún fundamento, y a su juicio, lo que se quiere es tratar de opacar un procedimiento que calificó de «transparente» y que buscan «colocarle visos y dejar rendijas» para señalar que se negocia con los carros o que la acción contra las mafias no es transparente. El pasado 18 de julio, la periodista Sebastián Navarraez publicó un artículo en el portal Punto de Corte en el que hace referencia al caso de la detención del registrador principal del Táchira junto a otros funcionarios por supuesta corrupción durante una acción de los cuerpos policiales por la operación Manos de Papel. En esa oportunidad, las autoridades incautaron casi 300 vehículos y según el texto, Bernal habría allanado varios concesionarios en la entidad en donde muchos ciudadanos decidieron entregarlos a esos establecimientos para que se los vendieran en divisas y así poder tener su ahorro. Al parecer, el llamado protector dijo que los vehículos incautados estarían a la orden del Ministerio Público y a pesar de que los dueños fueron a reclamar por su propiedad papeles en mano, fueron rechazados por la Fiscalía. Según se describe en la noticia, los carros son «ruleteados» por los funcionarios y durante uno de esos viajes se registró un accidente en el que murieron cinco jóvenes, Fuente, el estímulo Osfred y Bernal Sebastián Navarraez Política.